Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, eh, no es un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren, o no aceptaste, eh, es lo que abres y lloras Que estás feliz si no finges, y en este día de mayo, te dedicaré, te regalo más, quiero entregar tu sonrisa a la luna, así que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, porque a mí en silencio sé que me protegías, y sé que aún cansado tu sonrisa no me marcharía Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia, para que no se vaya así Mi regalo más grande, el regalo más grande, eh, 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 eh No puede abrir delante de mucha gente Porque el regalo más grande es solo nuestro para siempre Quiero entregar tu sonrisa a la luna así que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque a mi silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia Y si llegara ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme ni no para entender la 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 Y si te niega todo esta extrema agonía Tenía cara respirar la mía Estaba atento y no amara antes de encontrarte Y descuidaba mi existencia y no importaba No quiero hacerte daño más amor Amor, amor Quiero entregar tu sonrisa a la luna así que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque amor negado, amor robado y nunca devuelve Y amor te... Y no me pierdo No soy aquí en frente de tú No me la sé aquí Y eres tú, 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 eres tú Amor, 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 amor